¿Qué es la declaración jurada anual del impuesto a la renta? ¿Qué es la declaración jurada anual del impuesto a la renta? También lo podemos solicitar en el centro de servicios al contribuyente más cercano a nuestro domicilio u oficina. ¿Qué es la declaración jurada anual del impuesto a la renta? También lo podemos solicitar en línea con nuestra clave SOL y ubicamos la opción Archivo Personalizado. En caso de que no contemos con la clave SOL, la podemos solicitar sin costo alguno en cualquiera de los centros de servicio al contribuyente ubicados en todo el país. No nos olvidemos de revisar y confirmar la información proporcionada por el archivo personalizado. Con la información de nuestros ingresos y gastos podemos elaborar nuestra declaración. Antes de registrarla, el sistema nos va a solicitar el código de envío. Esta contraseña nos brinda la seguridad de que nadie va a presentar una declaración a nuestro nombre. Podemos obtener este código ingresando a su NAT virtual. Para ello ingresamos a la opción Declarar y pagar. Hacemos clic plan. Cr-P-P-P-P-P-P-P... Cr-P-P. Cl-P-P-P-P-P-P-P-P-P. y 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